Hace un tiempo, en torno a una discusión que ha significado mucho paño que cortara respecto de libertades individuales, respecto de cómo Chile quiere seguir construyéndose hacia adelante, aparece una conversación dura a través de tu cuenta Twitter sobre los dichos de la senadora Jacqueline Van Risenberg, que es senadora Udi, ella indicó, para ser preciso, ella dice en algún momento que las parejas del mismo sexo son personas inestables y con características violentas. Tú la invitaste a pasar un día contigo y con tu marido, con Anthony. ¿Qué pasó eso? ¿Fue solo una invitación o se concretó? Se concretó, nos juntamos. Fue una cosa bien extraña porque yo todas las mañanas tengo como una pequeña rutina que es que me levanto, me siento frente a mi computadora y leo la prensa, leo mis mails, etc. Y entonces, antes de bañarme, antes de cualquier cosa, estoy empillada con la lagaña y la chasca desatada. Y estaba en mi casa en Miami y me pongo a leer y veo estas declaraciones. Y digo, las cosas que tiene uno que escuchar o leer. Y sigo leyendo y digo, bueno, me voy a ir a meter a la ducha. Y me estoy metiendo a la ducha y no pude de rabia. Me dio una rabia infida, por alguna razón. Fíjate que ni siquiera me molesté tanto cuando Carlos Larraín dijo que los gays éramos zoofílicos y pedófilos. La estupidez, por supuesto. Pero me reí en esa ocasión de tamaña estupidez. Aquí ni siquiera me dio una estupidez. Aquí me molestó, me dolió, fue como una daga. Y me devolví, furioso, a mi computador y le mandé un Twitter abierto. Un Twitter abierto, porque yo no la conozco a ella hasta ese momento. Y le contestó, me parece que está siendo ignorante en sus juicios porque está generalizando. Y yo la invito a que venga a mi casa y lo que se supo. Y me voy a duchar y me pongo a escribir. A las dos horas me llama un periodista de Chile para preguntarme por eso. Y yo no entendía, decía, pero qué pasó, o sea, cómo soy. Y claro, uno se le olvida que Twitter es público, ¿entiendes? Y me meto a Twitter y tenía, no sé, 600 comentarios en torno a eso. Y ese mismo día, un programa de TVN que se llama El Informante, la tuvo a ella. Un programa que también era en vivo y en directo. La tuvo ella esa noche. Y me acuerdo que Juan Manuel Astorga le dice, pero oye el chasca, Valenzuela. Y le sacó lo que yo había escrito, en vivo y en directo. Y ella dijo, bueno, si él me invita, yo voy. Y yo la invité. Y al final ella no pudo ir a Miami, que era lo que me hubiese gustado a mí. Pero yo vine a los cuatro meses a Chile. El problema es que vine solo, no vino Anthony. Yo le decía que quería que estuviera con Anthony y conmigo. Anthony no pudo venir, estaba trabajando. Yo vine yo solo. Y a través de su jefe de gabinete y de una periodista que se encarga de manejarme las cosas en Chile, se volvieron a hacer los acuerdos y los contactos. Y ella fue a la casa de mis papás. ¿Qué pasó en esa conversación? Conversamos muy tranquilamente. Yo de hecho le agradecí muchísimo porque a mí me sorprendió mucho que una senadora de la República. Y le agradezco públicamente el gesto. Me pareció un gran gesto. Fue a la casa de mis papás y se sentó. Y yo le dije, mire, yo no quiero cambiarle el pensamiento. A mí no me interesa cambiarle el pensamiento a nadie. Yo solamente quiero decirle a una autoridad de mi país que no puede ser que alguien diga estas cosas así, tan simples y tan sueltas de cuerpo. Para poner en contexto, Chasca, la gente no necesariamente conoce la historia, ¿no? Pero hace algunos años, haciendo un programa en TVN, tuvimos un capítulo que a mí me pareció histórico. Porque marca un antes y un después y rompe de sopetón tremendos prejuicios de los más conservadores, de los más pechoños. Y tiene que ver con la figura de tu papá. Tu papá, lo invitamos a un programa donde estuvimos conversando. Y cómo lo que para muchos papás puede significar el tema que fractura su vida y la de su familia, para él no era tema. Y era la condición sexual de su hijo. No era tema. Al contrario, muy buena onda con tu pareja. En aquel entonces todavía no se habían casado. Y claro, eso marcó una discusión de varias semanas. Sí, a mí me cambió la vida. Discipiente de redes sociales en aquel entonces en Chile. Y después, de hecho, producto del mismo fenómeno, conversamos contigo, conversamos con Anthony. Y ahí conocimos una historia de amor que era muy inspiradora para un país que todavía era incapaz de salir del clóset, como podríamos decirlo. Y donde no han pasado tantos años. ¿No? ¿Han pasado qué? ¿Cuatro años? ¿Sientes que Chile ha cambiado mucho? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no solamente Chile, el mundo, te diría yo. Por ejemplo, hoy en día ya no es tan fácil lanzar un comentario homofóbico sin tener que recibir de vuelta lo que corresponde. O no solamente homofóbico, racista, xenófobo. Mira lo que le pasó a Donald Trump, que dijo que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran violadores, ladrones, la escoria. Y se quedó en la calle. O sea, hoy en día ya, por suerte, ya no pasa tan simple el asunto. ¿Qué te pasó con las declaraciones de Trump como de partida? No solo un magnate, sino que un candidato a la presidencia. Sí. Bueno, es que a Trump cuesta tomarlo en serio, en términos generales. Me pasa como con Berlusconi, con todo esto es como empresarios, guión, políticos, que uno nunca sabe qué tan vocación social hay, sino que qué más bien negociado. Me cuesta tomarlo en serio. Donald Trump viene patinando hace mucho rato, diciendo unas cosas atroces. Él mismo se convirtió como en una caricatura de sí mismo, para explotarse en su programa de televisión. Entonces, creo que le jugó muy en contra también ese showcito de You're Fire, esa cosa que decía, estás expulsado, estás despedido y con la boca y el pelo y la... no sé. Ahora, Donald Trump representa a un grupito minoritario, pero con mucho ruido, con mucha prensa, con mucho medio que se autogeneran. De estos candidatos republicanos que buscan el voto blanco, 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 duro, como la Sara Palin, ¿me entiendes?, como del Tipari, que lanzan estas como bravuconadas, como para enardecer masas en el fondo, sabiendo que yo creo que él sabe que no va a ganar, yo me imagino. O sea, hoy lo leí en la prensa que decía Trump que voy a conquistar el voto latino, después de la que se tiró, está frito, está frío.